¿Qué es el internet de las cosas como tal? Todo un ecosistema de productos, incluso los más impensables, que van desde dispositivos móviles como smartphones, laptops, podemos llegar a hablar incluso de electrodomésticos como refrigeradores, hornos de microondas, o incluso a los vestibles que vienen siendo playeras, zapatos, y algunos extrañarán cuando digo zapatos y playeras. Ok, veamos primero de dónde comenzó todo. Según algunos registros, fue por allá en los años 60's cuando cerraron un departamento de investigación y se deshicieron de una antigua máquina. Entonces un ingeniero tomó esa antigua computadora para utilizar en su casa y experimentó el primer intento de hacer una casa inteligente o Small Home utilizando el Echo 4. Así se llamaba esa computadora. Bueno, en las décadas siguientes hubo muchos otros avances en lo que a casas inteligentes se refiere. Por supuesto, en ese entonces no utilizaban internet. No fue sino hasta el boom de la internet por allá en el año 98 cuando se expandió bastante el concepto de domótica. En los comienzos de este siglo, muchos electrodomésticos empezaron a incorporar funciones para adaptarse al concepto de internet de las cosas. Desde luego no se han popularizado tanto, esto más bien se ve incluso en poca escala en los países de primer mundo. Según esta línea de tiempo que tenemos esta diapositiva, se comercializa el primer smartphone en el año 2007, pero en realidad aquí les puse la imagen de uno que ya existía por allá en los años 80's. El término smartphone como tal, muchos no se ponen de acuerdo sobre dónde comenzó. Entonces, actualmente podemos ver cómo hay cada vez más aplicaciones para dispositivos de smartphone para controlar cualquier otro dispositivo en nuestra casa. Están las Smart TVs, están los sistemas con inteligencia artificial y reconocimiento de voz, como son Siri, como son Google Home. También, por supuesto, y de lo que voy a hablar en este día, las plataformas de desarrollo electrónico, como son en esta imagen, si alcanzan a apreciarla, es una placa llamada BeagleBone. Entonces, como ya mencioné, se espera que todo el ecosistema de productos que utilizamos en nuestra casa estén unificados, que compartan información entre sí, y no solo eso, sino que se comparta información, mucha de esta tal vez personal, con lo que llamamos Internet de la nube o Cloud Data. En el Cloud Data se recaba información sobre nuestros hábitos, sobre nuestra actividad, de manera que, si bien nuestro refrigerador puede saber qué es lo que hace falta en nuestra despensa, podría nuestra cuenta, podría nuestra cuenta, digamos, voy a mencionar una marca Google Home, podría nuestra cuenta de Google asociar este sensor en el cual se percibe que ya no hay, digamos, ya no hay carne de rachera, y realizar el pedido correspondiente a la carnicería más cercana o tienda de conveniencia, para que en automático pueda ser despachado hasta la puerta de tu hogar la correspondiente cantidad de carne que habitualmente consumes en un determinado cantidad de tiempo. Quien sabe, en un momento dado, dentro de pocos años, lleguen volando la carne a través de drones, que incluso sea depositada directamente hasta tu refri, por algún sistema de desplazamiento de mercancías desde la puerta hacia el interior del hogar. Esto por citar un ejemplo, puedo citar varios más, pero no se detendríamos. ¿Qué es lo que hace realidad entonces todo esto del Internet de las Cosas? Para empezar, las cosas. Las cosas como tal funcionan con componentes electrónicos. Y aquí, el día de hoy, les voy a presentar los más básicos. El más básico, el más archireconocido, es la resistencia o resistor. Esto, dice aquí, es un elemento que se opone al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión. Esto es lo que nosotros conocemos como voltaje. Pues bien, aquí, no estoy seguro si pueden apreciar el puntero del mouse que estoy moviendo en este instante. Aquí donde estoy moviendo el puntero, en la parte derecha, en medio, podemos ver cómo se representa una resistencia en un diagrama electrónico. Para quienes no lo saben, un diagrama electrónico es una representación de cómo va a estar constituido un circuito electrónico. No es lo mismo eléctrico que electrónico, no me voy a detener a explicar esta diferencia el día de hoy. Pero lo que estamos viendo aquí también es, además de la fotografía del resistor o resistencia como tal, a su derecha podemos ver cómo podemos interpretar los colores de las bandas de colores que incorporan en su diseño, para que nosotros podamos determinar de qué valor son estas resistencias. Es decir, qué tanto se oponen al paso de la corriente. Hay resistencias desde las más pequeñas, en kilo ohm, porque la unidad de medida básica de la resistencia es el ohmio, ohm. Hay desde unos pocos ohms, hay kilo ohms, mega ohms, hasta donde sé, no hay tera ohms. En la parte de hasta abajo de esta diapositiva podemos ver un ejemplo de un circuito serie donde se colocan, valga la redundancia, tres resistencias en serie. Y justo debajo de ella, tres resistencias en paralelo. Te recomiendo mucho investigar en tu buscador de preferencia, en tu buscador de tu preferencia, qué es un circuito electrónico en serie y un circuito electrónico en paralelo. ¿Por qué te estoy hablando de componentes electrónicos? Si realmente este evento es de programación. Pues bien, el tema del internet de las cosas funciona mucho lo que tiene que ver el hardware con el software. Y de hecho con el mini proyecto, con el hola mundo, que hoy vamos a hacer al final de estas diapositivas, sí necesito que conozcas los componentes para que si tienes oportunidad de conseguirlos, ya sea conmigo o con algún proveedor de tu preferencia, puedas poder armar tu primer proyectito. En esta diapositiva estamos viendo lo que se llama condensador eléctrico, que también es ampliamente utilizado en electrónica, aunque para el ejercicio de hoy no lo usaremos. Sí debo de hacer mención de que estos condensadores, también llamados capacitores, son dispositivos pasivos, que utilizan tanto en electricidad como en electrónica, y son capaces de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Seguramente habrás notado como al conectar el cargador de tu laptop, primero enciende el LED y luego permite el paso de corriente, y a su vez cuando desconectas el cargador, notarás que el LED te tarda algunos segundos en apagarse. Pues bien, el por qué lo hace es debido al capacitor, y si te dejo de tarea, te averigües realmente qué tiene que ver el capacitor en esto. Este componente, el diodo, es aquel que consta de dos terminales, permite la circulación de la corriente en un solo sentido, pero no al contrario, bloquea el paso al sentido contrario. Y podemos ver aquí la imagen de un diodo sencillo, la representación con la cual se puede utilizar en un diagrama electrónico. Aquí se hace mención de los ánodos y cátodos, esto porque precisamente tú debes de fijarte al momento de leer un diagrama electrónico, hacia dónde apunta, digámoslo vulgarmente, la flechita. La flechita te dice hacia dónde va a correr la corriente. De allí que se utilicen los nombres ánodo y cátodo. Aquí abajo de la diapositada podemos ver un breve circuito electrónico, no lo vamos a armar, solamente puse este de circuito electrónico para apreciar dónde estamos utilizando la simbología de la resistencia. Si notan, es diferente a la diapositiva de hace dos hojas. Y también podemos ver que ahí se emplea la simbología correspondiente a un diodo. También se emplean otros elementos electrónicos que aún no hemos visto, como son... Bueno, el condensador lo acabamos de ver en la diapositiva pasada. Aquí podemos ver, si ustedes ven el puntero del mouse, este símbolo que estoy apuntando en el diagrama se llama tierra. Es decir, aquí es a la parte donde se cierra el circuito. Al igual que acá, donde hay otro símbolo de tierra, aquí también se cierra el circuito. Si te interesa saber más detalles sobre electrónica, te lo dejo mucho de tarea. Por el momento solo te voy a hablar de lo más básico. Tan así que al potenciómetro no le puse la imagen, pero puedes encontrar muchas en tu buscador preferido. Bueno, te resumo. Un potenciómetro es una resistencia variable, controlable de voluntad. Es decir, déjame ver si tengo por aquí uno... Por aquí tenía uno, pero lo guardé. Muy bien. Digamos que tú tienes una resistencia en un circuito y dependiendo del momento del día que tú quieres que haya una determinada iluminación, ya sea menor, ya sea mayor, tú puedes girar la parilla, ya sea manualmente o con un desarmador, y entonces controlarás su resistencia a la corriente. Pues bien, ya que reiteré lo que es un potenciómetro, también debo mencionar que existen otros tipos de resistencias que pueden ser utilizadas como sensores. Las más conocidas son las fotorresistencias y las termoresistencias. También estas son controlables, pero, como su nombre lo dice, se controlan al recibir sensibilidad a la luz o fotones, en el caso de la fotorresistencia. Y la termoresistencia o termistor varía su resistencia de acuerdo al calor o diferencia térmica que perciba. Ok, bien, entonces ya esto te puede dar algunas ideas para hacer algunos proyectos interesantes cuando hayas terminado de ver la presentación del día de hoy. Pues lo más interesante con lo que vamos a trabajar el día de hoy, porque vaya, tú puedes encontrar infinidad de componentes electrónicos con los cuales divertiste una vez que has cachado con programarlos, pero el día de hoy nuestro hola será con LED. Y a diferencia de muchas escuelas que te enseñan cómo funciona un LED sencillito, porque debo mencionar, los LED son diodos. Y por lo tanto, notarás que en esta imagen tenemos LED de cuatro terminales, o como vulgarmente dicen, de cuatro patas. ¿De dónde salieron las otras dos patas al gato? Pues bien, este gatito no es un simple LED. Este LED es un LED RGB. Ah, ¿de ese que cambia de color? Sí, como esa pantallita que ves abajo utiliza un arreglo de muchos LEDs, cada uno de ellos en diferentes colores, de manera que tú los controlas adecuadamente, puedes tener allí una pantalla de baja resolución. Sí, este es el principio de funcionamiento de la pantalla con la que estás viendo esta presentación, a menos de que utilices una pantalla LCD o cualquier otra. Entonces, si tú aprendes a utilizar, a programar un LED RGB, tú puedes aspirar a hacer programación de gráficos. Sí, esta es la base de la programación de gráficos. Bueno, ¿y cómo es que cambian entonces estos LEDs de color? ¿Nada más por tener cuatro patas? Bueno, cada una de estas terminales, debo mencionar, una terminal va a tierra. Hace rato te mencioné lo que es tierra, esa es donde se cierra el circuito. ¿Ok? Entonces, las otras taras terminales corresponden a la inducción de corriente sobre red, green, blue. Por eso se llaman RGB. Si tú induces una corriente sobre la luz azul, va a encender de ese color. Asimismo con la roja y la verde. Pero, ¿qué pasa? Si tú colocas resistencias de diferentes valores antes de cada una de estas resistencias, notarás cómo, antes de cada uno de estos LEDs, notarás cómo la fuerza del color, por decirlo de alguna manera, notarás cómo el color se difumina o se fortalece de acuerdo a la resistencia que le precede. De hecho, para esto te va a servir utilizar un potenciómetro. En lugar de cambiar manualmente las resistencias, te conviene girar la perilla. Ahora, ¿qué pasa? Si a una misma resistencia RGB le activas los tres colores en mayor o menor medida. Bueno, si ya has jugado con HTML con los colores RGB, entonces, ya tendrás una idea de cómo se puede llegar a obtener un color específico dentro de la gama visual de colores. por supuesto, en electrónica, al igual que en la programación, existen compuertas lógicas similares al IF, similares al ELSE. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una compuerta AND, aquí lo estoy señalando. En este caso es como si nosotros utilizáramos un IF dentro del cual comparamos si dos valores son idénticos, entonces realiza esto. Con idénticos, me refiero a ceros y unos, porque aquí estas comparativas son con álgebra booleana, es decir, no es como cuando en programación comparamos si 16 es igual a 16, acá simplemente son ceros y unos. Aquí podemos ver tablas de verdad donde se manejan estos ceros y unos. Podemos darnos cuenta de que cuando ninguna de las dos entradas está activada, es cero. Cuando una de ellas está activada, sigue siendo cero. Tienen que estar las dos entradas lógicas activadas para que la salida lógica se active. No es así con la compuerta OR. Con la compuerta OR, mientras cualquiera de las dos entradas esté activada, se va a activar el de salida. La compuerta NOT viene siendo una compuerta negada que te invierte el valor. Si ya lo has experimentado en programación, pues aquí precisamente niega el valor cero para decir, ok, no recibo nada, entonces voy a activar la salida. Si recibo un dato, entonces voy a negar la salida. Voy a omitir la explicación de las compuertas especiales que están a la derecha. El día de hoy no las vamos a necesitar y las más importantes son las de la izquierda. Circuitos integrados y PLD. Aquí no puse más contenido en esta diapositiva, pero sí te puedo mencionar que de hecho los circuitos integrados integran varias compuertas lógicas y no son modificables. Mientras que por su parte los dispositivos lógicos programables o PLD sí pueden ser reescritos para tener dentro de ellos un arreglo diferente de compuertas lógicas. Es decir, piensa en las compuertas lógicas como IF y en los circuitos integrados como en IF anidados y en los PLD como un IF anidado que tú puedes reacomodar, reescribir a voluntad después. Otro componente muy necesario y de hecho tú puedes controlarlo fácilmente una vez que hayas dominado el uso del LED es el relevador. En el relevador podemos apreciar veamos la imagen que está a la derecha abajo podemos apreciar aquí en la simbología para diagrama electrónico que consta de una bobina de control y a la derecha dice N diagonal C que significa normalmente cerrado el común que aquí está representado como com y hasta abajo vemos el normalmente abierto o normally open N diagonal O esto se refiere a que como pueden ver en el interior la vamos a llamarle paletita a esta terminal esta terminal tiene una paletita vaya tiene un switch interno que está normalmente cerrado pero cuando al común le induces una corriente entonces el switch se va a mover hacia el lado contrario es decir hacia normally open para continuar el flujo de la corriente ¿qué significa esto? ¿cómo lo podemos emplear? pues bien aquí en el interior del cuadrado podemos ver que precisamente normally open y normally closed tienen flechas que indican hacia dónde fluye la corriente entonces en el común tú puedes perdón estoy un poco ok como que bueno pensemos en el relevador como en un switch según por donde le induzcas la corriente el switch va a cambiar de posición de manera que va a interrumpir en este caso normally closed va a interrumpirse y normally open va a tener continuidad y en la bobina va a haber una activación o interrupción del flujo de corriente esta corriente hay que ver esto esta característica interesante puede ser corriente alterna entonces tú puedes a esta bobina conectarle la salida hacia un foco puede ser incandescente y controlarlo desde tu programa si tú puedes hacer un programa y controlar un foco puedes hacer un semáforo incluso y pues claro no vamos a meternos con corriente alterna el día de hoy pero con esto ya con el día de hoy ya vas a tener las bases para poder hacer algunos proyectos sencillos las imágenes que estamos viendo aquí son en la parte izquierda de abajo podemos ver un relevador sencillo o un estándar en la parte superior podemos ver un módulo de cuatro elevadores los elevadores suelen hacer mucho ruido como cuando tecleas una máquina de escribir hacen ruido cada vez que se activan o desactivan entonces hay una tecnología te sonará conocido el nombre de dispositivo sólido o relé de estado sólido que es el que tenemos aquí en la parte superior derecha la parte superior derecha si notan estas pastillas delgadas son relevadores que no hacen ruido entonces son mucho más cómodos de utilizar si vas a utilizar si las vas a emplear por ejemplo en la industria en un entorno donde quieres que haya menos ruido pues bien para controlar todos los componentes que anteriormente mencioné existen plataformas como arduino en las cuales tú puedes introducir un programa por medio del puerto usb un entorno de desarrollo propio como bien puede ser el arduino id o hay una aplicación para celular que recomiendo bastante la cual se llama voy a buscarla aquí arduino droid ok te recomiendo mucho instalar arduino droid ya que es muy similar al arduino id de hecho cuando lo uses básicamente vas a encontrar un clon de arduino id de arduino id entonces te dejo de tarea que investigues como utilizar arduino id o como utilizar arduino droid para cargarle un programa sencillo escribir tu programa y cargarlo a un arduino no solamente te servirá para arduino este conocimiento emplear el arduino id o arduino droid te puede servir para programar muchos otros dispositivos programables como puede ser microbit como puede ser el node cmu node cmu existen otros como el trinket de hecho aquí me parece que tengo un trinket si voy a ver si se los puedo mostrar sin desarmar lo que tengo aquí ok si aquí no rompí nada ok creo que si rompí algo bueno si lo alcanzan a percibir en esta aquí está un trinket es como un arduino nano similar porque si de hecho hay diferentes versiones de arduino te dejo mucho de tarea que investigues que otras plataformas de programación para internet of things existen pero la que comenzó toda esta revolución la que popularizó el internet of things definitivamente muchos coinciden en que es arduino y aquí lo que estamos viendo es un diagrama de cada una de las entradas salidas que encontraremos en el arduino entre ellas podemos apreciar 6 entradas salidas analógicas y varias más digitales analógico y digital ¿a qué es esto? pues bien en el analógico ya va más sobre resistencias variables como pueden ser una fotoresistencia como puede ser una termoresistencia como pueden ser una gran variedad de sensores que puedes encontrar en el mercado cuyos valores son análogos por supuesto se digitalizan el arduino digitaliza el dato para presentártelo en tu programa de manera digamos digamos decimal por decirlo de alguna forma el caso es que lo digitaliza en el dato en el dato digital trabajamos con unos y ceros es decir con sensores como por ejemplo no tengo aquí a la mano hay sensores como el sensor de presencia por infrarrojo es mi favorito porque con ese si percibe la presencia de alguien entonces simplemente va a tener una salida de uno si no percibe la presencia de ningún individuo o animal su salida va a ser cero y desde luego ya notarás lo simple que es trabajar con unos y ceros una vez que recibes el dato digital y de la entrada salida si la definimos como entrada claro está cuando lo recibe tu programa tú puedas hacer una condicional que diga bueno si yo percibí la presencia de alguien en el pasillo entonces voy a designar otro pin otra terminal como salida de dato para activar digamos un relevador y entonces encender el foco del pasillo entonces ahí ya tienes una idea de proyecto por hecho aquí tienes el código sácale foto sácale foto el código verdadero es el que está a la derecha en la izquierda tenemos el mismo código pero explicadito pues bien este programa lo que hace es encender un led por un segundo y apagarlo por el mismo tiempo aquí podemos ver en la foto como está colocado un grupo de resistencias de diodos sencillos eso de allí parece un diodo led rgb muy bien si están todos cableados hacia el arduino muy bien así ya tienes una idea de cómo montarlo y continúo con la explicación lo que hace el programa en la función setup que por cierto está en lenguaje c lo que está haciendo es en pin mode arrancar el pin 13 y definirlo como output si tú lo defines como input será entrada si tú en tu programa puedes definir si quieres que una determinada terminal que una determinado se llaman entradas salidas porque tú puedes determinar si va a ser entrada o salida y aquí lo hacemos en esta parte del programa ahora revisemos la función cíclica llamada loop en loop esta función se mantiene ejecutando mientras esté energizado el arduino podemos encontrar aquí la función digital write para encender el led aquí le estamos especificando que va a ser el pin 13 que se le va a dar el valor hike que es encender delay de 1000 1000 milisegundos de nuevo digital write el pin 13 ahora le estamos pasando el valor del lado para apagarlo de nuevo delay y fin del programa en realidad no es el fin porque es una función que se repite cíclicamente infinitas veces de acuerdo muy bien pasamos a la siguiente diapositiva microbit es un dispositivo que también puede ser programado mediante los entornos de desarrollo que te mencioné repito sus nombres arduinoide o arduino droid si es arduino droid si arduino droid microbit se está extendiendo cada vez más en el mundo de hecho ya es utilizado en varios países del primer mundo para enseñar programación a los niños incluso ya hay un colegio en guadalajara que enseña microbit a los niños y supe de una preparatoria que también ya estaba por empezar a enseñar esta plataforma a sus estudiantes es una preparatoria técnica sin embargo bueno llegó la situación actual de salud y podemos apreciar que aunque se puede manejar cuatro perdón cinco de sus terminales mediante caimanes podemos acceder todavía a más terminales de este dispositivo no sé ah sí aquí está aquí mismo en la imagen grande de la parte izquierda podemos apreciar las entradas salidas el cómo se distribuye lo que llamamos GPIO el GPIO precisamente son las entradas salidas de cualquier dispositivo que que vayamos a programar para internet de las cosas como punto de comparación puse aquí diagramas y fotografía del mismo proyecto de control de led con en este caso tres leds o tres colores para la para lo que viene siendo el diodo led RGB en la parte inferior podemos ver ahí un led RGB pasemos a otro dispositivo llamado Raspberry Pi el Raspberry Pi de hecho es por sí mismo una computadora si tú me preguntas en qué lenguaje se puede programar entonces yo te voy a repetir es una computadora tú lo puedes conectar a un monitor tú le puedes conectar un teclado un mouse lo puedes conectar a internet si es una computadora lo digo por tercera vez tú puedes instalar un entorno de desarrollo el que más te agrade realizar programas puedes montar un servidor web y por supuesto tiene GPIO también aquí te estoy mostrando tres modelos los más populares el más difundido sería también entre los más novedosos el 4B el modelo 4B puede tener hasta 8 GB de RAM bastante decente ¿no? tiene procesador de 4 núcleos ARM se alimenta de energía por un puerto USB de tipo C solo consume 3 amperes 5 volts aunque yo prefiero utilizar una fuente de 3.5 puedes conectarle dos monitores por micro HDMI desde luego tú con un adaptador conectas un monitor normal con cable normal de HDMI entonces a este dispositivo como ya es una computadora como tal tú puedes recibir los datos digitales Raspberry Pi no maneja datos analógicos aunque si bien si te apoyas con un electrónico tú puedes hacer sin problemas una interfaz de conversión de analógico a digital o adquirir un módulo prefabricado con tal propósito entonces el Raspberry Pi 0 W está hecho para ser aún más pequeño como pueden notar viene en tamaño compacto no voy a profundizar mucho entonces sus características el Raspberry Pi 400 acaba de salir en este mes en noviembre el mes de noviembre pues ya es el mes anterior si bien dispone de muchas de las características de la Raspberry Pi 4B este tiene la peculiaridad y ya está integrado dentro de un teclado entonces podría divertirte como programador tener una computadora con estas características ahora bien lo que ahora estamos viendo en la diapositiva es un relevador representado en una conexión al GPIO de la Raspberry Pi esto que tenemos a la izquierda por tanto es el diagrama de los pines que podemos encontrar en el GPIO de la Raspberry Pi y si podemos observar este es un módulo de dos relevadores tenemos aquí la conexión a la alimentación de 5 volts tenemos aquí la conexión a tierra y tenemos la conexión de el relevador 1 al GPIO 6 de la Raspberry Pi voy a activar aquí una pluma si y voy a representar aquí como podríamos conectar no aparece ah si está apareciendo muy bien digamos que a mi me place conectar esto al GPIO 5 muy bien y de esta manera ya solo te falta hacer un programa para conectar para controlar ambos relevadores que han sido conectados entonces ¿cómo lo vas a programar? pues bien el lenguaje de programación favorito que vas a encontrar sobre la documentación de Raspberry Pi va a ser el lenguaje Python pero te repito que puedes utilizar el lenguaje de programación entonces tómale una foto a este programa que notarás es muy similar al que hicimos con Arduino de hecho no te mencioné que el código de Arduino ya que le tomaste foto al de Arduino te reto a que tú desarrolles un programa para encender cada uno de los tres colores de un LED RGB este programa que es hecho en Python para un LED RGB en Raspberry Pi ya lo hace y muchas gracias por haberme acompañado hoy en esta introducción al mundo del desarrollo de Internet of Things y y